El ciclo de conferencias magistrales, encuentro con los premios nacionales que inició en abril en el Palacio de Bellas Artes, cerró con la participación de María Elena Álvarez Buila Roces, galardonada con el Premio Nacional de Ciencias 2017, en el campo Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. En la sala Manuel M. Ponce del Recinto de Mármol, la doctora en botánica habló de sus investigaciones sobre el desarrollo biológico en distintos enfoques, desde los riesgos que implica el maíz transgénico, hasta sus hallazgos en el ámbito del cáncer epitelial. La especialista destacó que su labor científica se ha centrado en ir más allá del enfoque reduccionista, que establece que todo emerge del ADN, porque considera que se trata de una visión genocentrista que ha desviado la atención de los mecanismos complejos regulatorios y los procesos integrados del desarrollo biológico. Con la participación de María Elena Álvarez Buila Roces, concluyó el ciclo Encuentro con los Premios Nacionales, una oportunidad para conocer el trabajo de quienes se hicieron merecedores en 2017, del Premio Nacional de Artes y Literatura y del Premio Nacional de Ciencias. Secretaría de Cultura Secretaría de Cultura